Hola hola que tal a todos aquí les habla Nico Hex y estamos otra vez en el gameplay de Mundo Hex y bueno quiero que vean lo que he hecho hasta ahora, todo esto lo he apagado como he dicho en el anterior episodio, he tenido un inconveniente que ha sido que cayó un meteorito, si ven haya destruido y por aquí también estaba destruido, es que cayó un meteorito de gatos y bueno pues destruyó todo y también cayó aquí y tuve que arreglar todo otra vez y también había traído el cofre, lo había puesto aquí y cayó el meteorito y lo destruyó, así que tuve que juntar más materiales y eso es lo que pude juntar hasta ahora, junto a hierro, junto a hierro para hacerme un gran, para ir a sacar más materiales de la daño que hemos encontrado en la anterior episodio, aquí y aquí, esto, esto y esto, y no me alcanza para la pechera, no me alcanza, voy a tener que ir a buscar más, ah y también perdí la espada de la se me acabaron, tuve que ir a buscar barro de allá, de primer casa, si van a ver un tremendo hueco es porque saqué todo esto de allá, vamos a ir preparándonos, y yo creo que no me falta nada, pues bueno, allá vamos, vamos, por la Langem, hay que ver cómo bajar, por aquí, por aquí, por aquí, vamos, 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 también fui a buscar materiales, lo que lo que hice eso de buscar barro de allá, mientras estaba acabando, me apareció un vampiro, que me quiso matar, que es esto, no sé, vamos, subo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, rapidito, 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 ahí va, aquí, 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 y ya está, sin palabras, Aquí estamos. ¿Qué pasa? No, no. Salve a la oveja. Vamos. Tum, 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 tum. Ay, olvidé traerme comida. Espero que tenga mucha hambre. Zombie, zombie vas a morir. Morir, muere, 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 muere. Botas de oro. Creo que el oro no dura mucho. Como no le duró a este zombie. La carata me quiere matar. Tenía intenciones de matarme, así que bueno, lo mataré. Esto vas a morir. ¿Ves? Por aquí. No voy a pasar por aquí. Tengo que ver qué hay. A ver. Uh, tengo más hierro. Con esto puedo hacerme una pechera. Vamos. 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 Ahí está. Y acá había más. Aquí. Voy a agarrar piedra para hacerme un horno. Voy a salir directamente la pechera ahí arriba. Ahí arriba. Nuestro presidente. Y acá. Sube, 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 sube. Creo que cuando... Ahora que están viendo el video no se ve nada, así que... Un fantasma. Un fantasma. Vaya no se ve nada. Vaya no se ve nada. Vaya no se ve nada. Un fantasma. Ahí está. Estamos. Estamos. Vamos. Súper rápido, súper rápido, aquí, vamos, vamos, rapidito, 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 bueno de aquí saqué el barro, todo esto, aquí, voy a juntar mucha madera, mucha, mucha, mucha madera, basta ahí nomás, ahí está bien, uy, o vieja creo que ya puede salir de casa, ¿no? Vea, para, 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 vete, 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 vieja, vete, bueno, si quieres quedarte ahí te quedas, ahí está, tenemos el horno, vamos a poner el horno aquí, ahí está, lo siento ovejita, lo siento mucho, lo siento mucho, esperen que le bajo un poquito el volumen, ahí está, ahí está, vamos rápido, rápido, ¿cuánto necesitaré para la puchera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, creo que ese es un león, que escuchan por ahí, un lion, aquí está, no hace daño, ¿no? Después voy a ver cómo puedo interactuar con estos sujetos, ahí está, tenemos 8 y necesitábamos 7, así que estamos perfectos, 2, ah no, solo 8, ahí está, se voy a dejar aquí, ah, es cierto, las han puchado, lo que no se hace así, tenemos que buscar más madera, y aquí, vamos, saco esto, y saco esto, y este último también, ahí está, vamos, 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 aquí, esto es el carbón, y aquí vamos a hacer unos cortos palos, ahora han visto un pequeño corte, que he hecho, que he hecho, porque hubo un fallo, que me ha hecho cerrar el juego, pero muy bien, ahí está, pongo esto aquí, y hacemos el carbón, vamos, vamos, si escuchan eso, es un caballo negro que me ha aparecido con alas, no sé, no sé, no sé, no sé qué será, cómo voy a ir, ahí está, horse mob, así se llama, ahí tenemos esto, aquí, 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 aquí Creo que no haya sido en mi casa. A ver... Ah, para... Veamos... Otro meterito. En mi casa... Uff, no... No... Creo que hay más de estos. Y más de este. Voy a matarlo, 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 matarlo. Porque está bugeado. Por aquí, por aquí. No sé por qué han saltado más enemigos así de repente. Sí, tengo que encontrar un creeper ahí. A ver... Estamos listos. Vamos. Ay, lo que me olvidé, no... Aún no es tan listo. Pero... La voy a jugar. A ver... A ver... Un... Disco... Con un punto de torta. ¿Qué son esos? Esos flotos no me hacen nadie, ¿no? Muere... Muere... Muere, muere... 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 ¿Qué hay aquí? Usted ya lo agarre... Estos de aquí... Debe tener que matarlos... Ahí está... Destruir... 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 Acá voy a bajar... Acá voy a bajar... Acá voy a bajar... Pasadito... Uy, no... Me la juego... Me la juego... Me la juego... Me la juego... Voy a tener que matarlos... Listo... Lo maté... Lo maté... Vamos... A ver, más hierro... No se ve que en esta ocasión también había materiales así de estos... Uy, una mesa de encantamentos... A ver... Esto... Esto y esto... ¡No! Bueno... ¿Qué es esto? Destruyo este... Uy... Siempre me molestan estos creepers... Muere, muere... No... Cravar el pico en la cabeza... Muere... 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 Ahí está... Muere... Espagón de arañas... Me mató... Tuyo... Trigo... 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 Y nada más... Una araña... Voy a matar... Se ha bogeado... Por un momento... Ahí está... Listo... Listo... Este muere... Listo... Este muere... Este cofre... Uhhh... Vamos... 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 No... Como decía... Vamos... Vamos... Listo... Vamos... Ahora sí... Estamos preparados... Listo... Más espadas... Vamos... A ver... Todo... Voy a login... Acá ya pasé... Y esto... Ujujuj... Mejor... Nivel... Puedo bajar más abajo... Voy a 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 bajar más abajo... Pero voy a ver qué hay para allá... No en la mesa... Ahí está... Uy... Vamos a probar la espada nueva... Pruebo la espada nueva... Y ahora... ¿Dónde estás? Uy... No ya sé... Hay... No hay ganas... Creo que voy a dejar hasta aquí... El episodio de hoy... Pero tranquilo es que ya... Ahora lo sigo. Nos vemos en el... Cuarto, creo que es, ¿no? En el cuarto episodio de esta serie. Espero que la sigan. Uy, ahí está, ahí apareció. ¿T7? Uy. Espero que sigan mi serie. Muchas gracias si ya la están siguiendo. Like. Suscríbanse. Compartan. Y... También tengo mi página en Facebook que... Me ayudaría mucho si le dan un like. Hasta aquí lo voy a dejar. En un ratito nos veremos. En el siguiente gameplay de Mundo Hex. Hasta luego. Un ratito. Un ratito.